jejejejeje Bueno vamos lejeje Sali, Soref Viene otro boludo Solo, no metanse, metanse Uy,lamo ¡Vení, boludo! Vamos, vamos. ¡Ah, no! ¡Más! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡No, boludo! ¡Qué trolo! ¡No, boludo! ¿Cómo quedé, boludo? Ah, no es divertido. A mí no me sale el taxi. ¡Ah, yo me salieron dos! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¡Noooo! ¡No, sube! Ahí viene otra boludo Ahí viene otra boludo Vale, sobre 6 Nooooo ¡Cueroos! Nooooo Noooo 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 Corre vosotros Corren, corren Si llego, si llego ¡Asterio! ¡Ojo, píndoras! ¡Bajemos! ¿Cómo se quedaron todos bien atrás? ¿Por qué no apareces, Ale? ¿Mmm? No apareces ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, apúrenselos, espero ¡Muchas gracias! Uh oh, viene uno Uh oh ¡Vamos, vamos, vamos! Corren, carren, corren! ¡Aaah! ¡Vamos, carren! ¡Jen Osman servicesом! ¡La Gomelo es d paid por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! No trafficking ¡No es d opüro! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Dijo, cabros! ¡No! jajajaja ¿que no fue eso? jajajaja me caa me caa pero no los esperando puede haber oído más rápido que ustedes corre boludo jajajaja jajajaja jajajajajajajaj jaja lane side, ÇOZistä ser pek jee seas pek ¡Pobre maa! ¡Abríenme! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pobre maa! ¡Ah! ¡El anciano, el anciano! ¡Oh! ¡Me metió! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya, ya llegaron! ¡Eso es coche! ¡Jajaja!